Sí, Carlos hablaba de literatura citadina, en Uruguay también yo creo que lo que sucedió después de la generación de 45, que básicamente tenía entre las dos vertientes una más urbana y desencantada y más cínica, que tiene como representante más brillante creo a Onesti, y otra que tiene que ver con el campo y con las raíces más rurales, esa rural no es visible, yo no conozco literatura en este momento que se esté creando ahora que represente esa enorme franja del país, es casi todo. Entonces también pienso en la literatura actual en Uruguay como una literatura eminentemente urbana, cuando hacían la pregunta pensaba en una crítica, hablando de los críticos y la devoción por las novelas largas, una crítica que salió hace un tiempo en un diario de allá que se llama La Diaria, que organizaba el mundo actual de la literatura actual en tres categorías, los raros, no, los raros no, los pop, los egoístas y los serios. Creo que los serios eran los buenos. Yo entendí, no lo decía así, pero se entendía que los serios eran los buenos. Yo no sé, yo en realidad no voy a hacer mía esa división del mundo literario actual en Uruguay, no sé cómo dividirlos, más allá de pensar en ese momento en la literatura actual en la literatura actual en la literatura actual. Hay escritores, yo creo que muy talentosos, que están escribiendo ahora, hay una escritora que a mí me gusta mucho, que se llama Mercedes Estramil, me gusta muchísimo también Felipe Poleri, me gusta mucho Aldo Mazzucchelli, Fernanda Trias, mucho. Hay muy talentosos escritores, yo no sé cómo dividirlos, más allá de pensar en ese momento, un universo muy citadino también, muy alejado de cualquier eco más campero, que en algún momento constituyó una literatura muy fuerte en Uruguay, la nativista o gauchesca. Disculpa que te añada, pero no te imaginas ningún país con una tradición más rara que Uruguay, ¿verdad? Hablábamos de Félix Berto, El Hebrero, ¿no? Mazzucchelli tiene un libro fantástico sobre Herrera y Reisi, es quizás el primer vanguardista. Ese libro es una joya, es alucinante ese libro, porque sí, Herrera y Reisi es increíble. Se la asocia mucho con el modernismo, pero es de un vanguardista extraordinario. Sí, 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 Félix Berto es Dios, si Dios fuera grande de verdad. Sí, sí, sí. ¿Este diría cuántos cortos? Si fuera así, cinco o dos. Parece que Dios no es... No es Félix Berto durante el tiempo. Parece que es Galileano, no se va a regalar todo. Porque gracias para todos nosotros. La idea de Chile también es como... La verdad es que nosotros nos quejamos mucho que no existe, que es muy malo. La otra vez estaba yo en un festival de cine y había un crítico de cine y me decía oye, no, que el cine chileno es tan sano por parar la literatura. Yo decía, pero a ver, primero son los mismos temas, contados de la misma manera, casi. Luego, si tú miras aquí, el bercele más importante a la lengua es chileno, o sea, la que vende más libros de leyes a leyendas que es chilena, el escritor más reputado, que tiene más reputación, más mito, es chileno, aunque hay amigos muy poco en Chile, pero el chileno, después de todo, tenemos a NMVT, o sea, si es de patriotismo literario uno podría llenarse el pecho de ellos. Lo que pasa es que no constituyen una verdadera tradición, un sentido compacto de términos. Yo creo que la dirección que hace esta revista web es muy atingada, o sea, hay pop raros y serios. Egoístas. Egoístas, perdón. Lo que pasa es que en Chile hay muy poca gente, entonces, somos todos, hemos estado en todas categorías, porque no, es como un psicoporio, o sea, yo tengo que ser egoíto un año, ahora tengo que hacer eso, ahora, ya. Esto toca y hacer un poco de, una repartija de roles. Yo, por ejemplo, siento que había estado en los tres roles, ahora estoy tratando de estar en lo serio y, como ven, no me resulta mucho. He estado en lo raro y en lo egoíta siempre. Pero, evidentemente, claro, yo creo que hay, autores hay, hay propuestas hay, lo que evidentemente me hace falta, no sé, porque últimamente, yo sencillamente solo leo libros de críticos literarios, me interesan muchísimo más que libros de novelas, no sé, Wilson, Connery o Pritchett, son libros que me detienen ahora, o sea, quizás estoy muy mal en la cabeza, pero no lo leo por deber, sino porque me detienen mucho. Y eso crea una tradición. Yo estoy seguro que, por ejemplo, no sé, la literatura de la generación perdida en Estados Unidos, Coach Fitzgerald, Hemingway, Hector Stein, evidentemente la gente dice, bueno, ellos están porque sí. Pero si no hubiese venido, bueno, Hector Stein de alguna forma y también Edmund Wilson y otros más, que hubiesen pensado en esta relación y le hubiesen dado un contexto a estos escritores y le hubiesen dado una cierta marca, esos libros habrían desaparecido o habrían sido escritores como son, por ejemplo, la industria en Uruguay o en Chile, como Lucienna, que aparecen y desaparecen en la nada y que luego recuperan otros. Entonces, claro, es la carencia de ese universo. Ahora, esa carencia yo creo que tiene una verdadera razón política de fondo, que creo que es la siguiente. El mundo neoliberal se ha fundado sobre una... sobre... Nunca ha logrado el mundo neoliberal conquistar al pueblo, o al... no al pueblo neoliberal, sino que a la masa, hasta que logró inventarle a la masa una especie de anarquismo neoliberal, que es el siguiente. Odiamos a un enemigo en común. Ustedes, el pueblo, y nosotros, los empresarios, odiamos al mismo enemigo. Son los sindicalistas, los críticos literarios y los políticos. Esa gente, esos son parásitos. Entonces, el pueblo los odia por razones, por sus razones, y el empresario los odia por sus razones. El empresario odia el sindicalista porque le hace huelga, y el obrero odia el sindicalista porque le cobra una cuota y no trabaja nunca, y no ha llegado nunca a la pena. Luego han logrado la alianza perfecta y han eliminado todos estos parásitos y todos estos intermediarios, y luego eso ha permitido que el empresariado, que el mundo neoliberal, rija el mundo sin ninguna persona que lo perjudique. Lo mismo con los críticos literarios. Los escritores odiamos a los críticos, son víctimas de los críticos. Los editores odian a los críticos, son víctimas de los críticos. Luego nos unimos los dos contra los críticos, sacaban a los críticos, y luego ¿qué ganan? ¿Los escritores o los editores? Los editores. A gente, los mercados, porque claro, ellos lo que odiaban es que un tipo le dijera esto es una botella de Coca-Cola. No, no, ¿sabes qué es una botella de agua? No, no, si yo lo quiero vender como Coca-Cola. Ahora pueden vender las cosas como ellos quieren. Luego, ese es un tema que yo creo que es un tema político de fondo, que no tiene que ver con el talento o el trabajo de tal o cual escritor, que yo creo que hay hoy en día tantos buenos escritores y algunos de mucha valía como el 60. En la época del boom, no creo que sea un momento de caencia, pero como no hay visibilidad, no hay una forma de notar el parásito sin parásito, esto se desaparece en una especie de luciérnaga y lo que hacen de parásito son realmente los parásitos, que son estas operaciones comerciales, estos concursos, estas listas, estas cosas como que es el parásito que ya perfecto, porque es el que la empresa ya contrata para darle efecto. El parásito intermedio y el paralelo con la política es perfecto. O sea, el político no sirve, el político es ladrón, el político es corrupto, pero sin el político, que tiene todos sus defectos algunas veces, lo que tenemos es corrupción pura y dura sin esta especie de pequeño Estado intermedio de corrupción. No me parece que sea un discurso político, pero es porque los estudiantes me tienen así, formaban... puede ser... que es ladrón. ¡Hora!